Para atender una de las necesidades más importantes de la población, el Gobierno de México está llevando a cabo el programa La Escuela es Nuestra, a fin de entregar directamente recursos para la construcción, mantenimiento y equipamiento de los planteles de educación básica. Este programa funciona a través de la entrega directa y sin intermediarios de los recursos económicos a las comunidades escolares, a través de un Comité Escolar de Administración Participativa, conformado por madres y padres de familia, docentes y estudiantes del cuarto grado de primaria en adelante. Este programa busca la participación responsable de todas las personas integrantes de la comunidad escolar, para atender las carencias y necesidades de los planteles de educación básica. El objetivo principal es dignificar las condiciones de las escuelas en las que niñas, niños y adolescentes reciben educación, evitando la corrupción en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa y fomentando el uso honesto de los recursos a través del trabajo colectivo de las comunidades. Hasta el día de hoy, se han conformado y atendido 25,233 comités escolares con la participación de 129,000 padres de familia y alumnos, que planean y realizan obras que beneficiarán a 1,150,263 estudiantes, ubicados en los municipios más pobres del país. De los comités conformados, 22,969 mujeres han tomado la responsabilidad de administrar y resguardar los recursos económicos como tesoreras, lo que representa el 95% de los comités y que rendirán cuentas a sus propias comunidades para garantizar la transparencia y el trabajo en equipo. En la primera fase, el Gobierno de México ha destinado 4,429 millones de pesos y 19,700 comités ya disponen de los recursos asignados y han iniciado los trabajos y acciones acordados en sus asambleas.